H.P. H.P. ¡Suscríbete al canal! pero por un momento me siento que me y yo me siento que me siento que me siento pero debería cuidar de mí por verdad, es tan peligroso por supuesto, me siento que me siento que me siento en este momento, me siento que me siento y me siento que me siento mira quién es hermosa no No, no. Uyugai, para que se casara en un edad de la edad, fue tu decisión y usted está perdiendo. Uyugai, usted debería venir y unir a la ciencia. Wow. No puedo mentir en mi señora. No puedo mentir en mi señora. Uyugai. He, vamos a vender pasta. Vamos a vender pasta. gripe. No, no. ¿Puedes decirle que te gustó? El bebé, tú si no puedes venir a chile. ¿Uno? Yo no me no me voy a dejar. Entendos. El bebé, tú te os borras. Tú te volabas. Tú te vas a valer. Tú te vas a valer. ¿Verdad? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! No llame Taxi. Me suena, no llame. Si lo llame la noche, si lo llame la noche. No llame la noche, ¿no llame la noche? Chichi? ¿Qué le llame de la noche? No, no, la mujer, lo que es que si no se ha casado en grasa, la mujer, por ejemplo, después de que la mujer le goza de la casa, ella se mueve en las manos del hogar. El marcará era negra para que era arraste. Pero, aunque viva la mujer, me parecía que mi familia no quedó en la plataforma y en el corazón de mi madre allí me quedó. ¡Has estado presionando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Has estado despido! ¡Nos hemos patentado! ¡Has estado despido! ¡Has estado despido! ¡Dices, todo un mundo tiempo en vivo! ¡Has estado despido! ¡Has estado despido? ¡Has estado despido de este meinagüe! ¡Nos vemos! ¡Has estado despido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando el viejo es de ellos, el padre se va a pagar la gente. ¿Entonces? ¿Eso? El padre que está aquí, que está aquí, que está aquí. ¿Entonces? ¿Entendido? ¿Eso es el padre? ¿Eso es el padre? Sí, ¿entendido? ¡Eso es el padre, la madre está en la casa! ¡Eso es el padre! ¿Eso es el padre? ¡Eso es el padre! ¿Eso? Gracias. ¿No? ¡Genda, genda! ¿No? ¿No? ¿Que te lo vio? Sí, te lo vio. ¿Las? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.